¡Buenas noches de río! Esa no se va a aprender, no van a evitar, pero ya vimos que nos decían gracias por ese crecimiento, gracias por ese grito. Nosotros somos rey. Y eso es de que también nos preparamos. Más que peligrosos, estuvieron los chavos de rey en el colegio Centenario Torreón, ante miles de laguneros, que hicieron de aquel coloso un gran antro, donde lo mismo bailaron, gritaron y hasta lloraron. El comarcano Batarse fue quien abrió el espectáculo, para emocionar a su gente, entre los que se encontraban los jugadores del Centro. Tras la presentación de Batarse, los rostros de Jesús, Julio y Vivi, aparecieron en las pantallas de LED. Para después saltar al escenario con Peligrón, tema que le da nombre a su más reciente disco y gira. Los gritos ensorbracadores, se movían al ritmo de Jesús. La locura desatada por el grupo de pop, hacía vibrar al poliseo, ya que nadie paraba de curiar cada uno de sus temas. Y donde las canciones de amor y de su amor, fueron clave para hacer de aquella noche inalvidable. Así, los enamorados y despechados hicieron suyas canciones como Noviembre sin ti, Creo en ti y Te fuiste de aquí. Con esta pelina, Rake refrenda su éxito en la comarca. La locura desatada por el grupo de pop, hacía vibrar al poliseo, ya que nadie paraba de curiar cada uno de sus temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!